ya estoy cagado, escaneé el código, yo le mandé su plato, cuando le mandé su plato ya, pero dice que a la firme bárbara, si vuelves a decir que estoy con la G5 algo, te van a dar el IP para que no seas mi disco, porque hablas huevadas, pensé que la gente piense huevadas, y realmente yo no, yo no he vuelto con nadie, ni quiero volver con nadie, estoy tranquilo solo, ni siquiera hago mueca ya, estoy chill, relajado solo, no quiero ni una mujer, no quiero ni una mujer relajado, tranquilo en mi casa solo, si, lo peor que me pide Yappe con James al lado, como a mandar sí o sí, a ver, escúcheme, vamos a dar clips donde nos quedamos ayer, ya gente, escúcheme, hoy día a la firme estoy bien mal, pero no tengo mucho ánimo de hablar mucho, vamos a dar un toque de clips, y luego vamos a jugar Dota con Yappe, voy a jugar Dota con Yappe, voy a abrir Yappe para jugar Dota más tarde, más tarde todavía, acá dos horas, porque estoy mal, puedes darme mi ruleta, Dios mío, ya, juego a Wukko, ahora no, todo el mundo está jugando ese juego a Wukko, ¿no han visto? Todo el mundo está jugando a Wukko, mano, todo el mundo, weón, es chévere ese juego o es para inteligentes, si es para inteligentes no la hago, mano, si no es para inteligentes sí la hago, nos quedamos ayer por acá, a ver, esperamos que, está inteligente, no vas a poder, Gordo, ya ven, ustedes me la bajan, mano, ustedes me la bajan, pero mal, ya, por acá nos quedamos ayer, por acá me acuerdo que nos quedamos, vamos a ver que más hay, espero que hubiese ahorrado como quedado el botón, esto ya vimos, la foto, a ver, Quinteka acaba de ser baneado nuevamente, esta vez, las normas de la comunidad de Twitch, presuntamente por haber amenazado a Invoque de Dota, el otro baboso que se ríe, que me han baneado cuando me la he recontraculeado por todos los huecos a su mujer, oye, que pasa, mano, quín será ese, quín será el que ha dicho eso, Esa persona que ha hablado no fui yo. Se ríen, cuando le he roto el culo por todos los huecos a tu mujer. Qué feo habla, felicidades. Qué feo habla. Me desligo todos estos comentarios. Se dan cuenta que soy papá y estoy más calmado. Checa, gordo. Se viene tiempos oscuros. Farmear lo máximo posible. Ahí está. No salió algo lo suficientemente bueno. Estuve hablando con Kik, pero no salió algo lo suficientemente bueno como para irme a la plataforma y hacer mi primer directo allí. Quería que se hiciera un dinero importante para Frank. Y digamos que Kik no puede ahora mismo hacer ese esfuerzo, o por lo menos es lo que me han dicho. Mano, ¿de dónde va a sacar plata Kik si todo el mundo le está sacando la mierda? ¿Saben que yo he sacado mi cálculo aproximado? Y mano, solo en Sudamérica, solo en Perú. Solo en Perú le deben estar sacando por lo menos medio millón de dólares al mes a Kik. Más todavía, ¿eh? Millón, más de millón. Más, weón. Está que le saca la mierda a Kik, weón. Así que seguramente lo que hará, lo que haré será... Está que le saca la puta madre, weón. A través de YouTube, ¿de acuerdo? Con vídeos, con Frank. Voy a intentar buscar una página para que podamos recalcar la pasta. Mano, pero a mí me han dicho que Kik tiene dinero infinito por steak. Eso es verdad, ¿no? ¿Kik tiene dinero infinito, o sea, no? Por steak, eso es lo que me han dicho, weón. Yo también voy a poner dinero en mi bolsillo, claro está. Y echarle una mano a Frank, que es el puto amo. Y a ver qué es lo que lo podemos ayudar. Esta mañana, porque yo al final lo que quiero hacer es... No va a ir a Kik, entonces. Cuanto más dinero recaudemos, pues hacer diferentes retos que no me importa sufrir en Tailandia. O sea, tengo asimilado... No va a venir a Kik, por mucho que me dé un araño. Había mucha gente que estaba hablando que TheGrefg iba a venir a Kik. Pero ahora, con lo que estoy viendo, dice que Kik ya no tiene presupuesto. Pero ahora yo les digo algo. Vamos a hablar de la realidad, mano. TheGrefg es un ícono mundial, todo el mundo lo conoce. Pero la media de TheGrefg, de viewers, ¿de cuánto es actualmente? Alguien que sepa en el chat. ¿Cuánto es la media de TheGrefg actualmente? ¿Cuál es su media? ¿Alguien sabe alguno de ustedes? 10K, 8K. Yo lo último que supe, lo vi con 6K, 7K. Ya, ponle que sea 10K. O sea, hay streamers con mucha más media, mucha más gente que pueden tener, que Kik puede considerar, ¿no? De repente, porque su media no está tan alta ahorita, de repente es por eso, ¿no? Una tarántula, una serpiente... Es de repente por eso, ¿no? Pues me va a tocar vivir cosas y enfrentar al miedo. Yo lo único que espero es salir vivo de aquí y que Frank no me haga nada peligroso. No pasa nada porque Kik no pueda realmente ayudarnos, como a mí me gustaría con el reto, porque estoy seguro que a través de YouTube la liamos bastante y guay. Yo allí no tengo pensado hacer directos, chicos, porque obviamente no voy a tener un setup tan guay como he tenido aquí en Corea, pero... La cosa que Kik está... Y eso es verdad, hermano. Por eso que... Hasta por ese prendido día, hermano. Porque yo sé que todo el dinero que se puede ganar en Kik es momentáneo, weón. El dinero que está dando Kik es mucho, weón. Y es momentáneo, weón. Así que la gente tiene que aprovechar, hermano. Tú que eres streamer de Kik, sácate la puta madre. Vétete 10, 12 horas diarias, weón. ¿Ahora es donde es la semana? ¿Qué es esto aquí? Es genial. ¿Sabes tu peso y estatura? ¿Qué pasó? No entiendo. Bueno, a ver. Eh... A ver. Gordo, ¿volverás a Twitch? Sí. O sea, la verdad que si Kik, obviamente, deja de pagar, creo que todo el mundo va a volver a Twitch, ¿no? Nadie se va a ganar de Kik por ganar por suscripción o algo así. Creo que si Kik deja de pagar, todo el mundo se va a Kik, weón. A Twitch, perdón. Una pregunta. ¿Quién te tiene que chetar? ¿La pegó a la beba? No puede ser, no puede ser. Yo sí sé quién. ¿Pero por qué? Y... O sea... A mí no me parece. Eh... Yo nunca he pegado a mi hijo. Y viene otra persona a golpearlo, también loca. Yo... Bueno, eso es lo mismo que... Me acaba de leer un comentario que dice, van a hacer colapsar a Kik. Hermano, o sea, yo sé que Kik es multimillonario y lo que sea, mano. Este es millonario, pero... Le digo algo. Kik está pagando demasiada plata, weón. O sea, estamos hablando de millones, 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 weón. O sea, es demasiado dinero, mano. Yo no sé qué tan millonario sea Kik para poder seguir gastando así, weón. Lo único que puede... Yo tengo entendido que Kik va a bajarle el... El salario a todas las personas, pero a fin de año. Creo que este es el último año que va como que a dar mucho dinero. El otro año va a cambiar todo, mano. Quiero decir que sea la próxima me entero que alguien le cachitió a mi hijo. Mira, yo puedo aceptar que a él le golpee siempre cuando él seque a la vuelta a su... A su... A su pareja. ¿Qué pasa, tía Patti? La agresión está mal. Yo sé que me iba. Pero si él no hace nada... ¿Qué pasa, tía Patti? Y le estamos cachitando por las curas... Yo, yo digo, yo he peleado con chicas, ¿sabes? Por si acaso, ¿ah? Yo ya sé lo que es caer los pelos. Sé lo que es caer la M. ¿Sí? Yo sí, ah. No, no, no. Nada de velada. Me cachéte igual que me te cachéte a ti. Nada, nada de velada. Es que la gente no sabe, mano. No puede ser lavado porque, mira, casino más grande del mundo. Manu, es casi imposible que sea lavado porque los casinos más grandes del mundo, entre ellos está este, weón. Mira. A ver. Top casinos más grandes del mundo online. Mira, mano. Nuestro casino es online de 2024. Mira, mano. Entre esos casinos más grandes del mundo online es stake. Seguro, weón. Mira. ¿Dónde está stake? ¿Por qué no está stake? ¿Por qué no está stake, weón? ¿Dónde está stake, weón? ¿Dónde está stake, weón? ¿Qué fue? ¿Qué tal huevada de Microsoft? Es una cagada, weón. Te voy a enseñar. Casi se ve, mira. Espérate. Casinos más grandes del mundo online. No, no. Stake está entre uno de los casinos más grandes del mundo. Si no me equivoco, está top. Mira. Mira. Mejores casinos online. A ver. No sale stake. ¿Por qué, ah? Casino de criptomonedas más grande del mundo. ¿Por qué no es stake? Ahí está. Stake. El... Mira. Stake. El criptocasino más grande del mundo. ¿Ves? O sea, stake es el casino de cripto más grande del mundo, weón. Eso le estoy diciendo, weón. Acá está, ¿ves? O sea, stake es el casino más grande del mundo actualmente. De criptomonedas. Entonces, es por eso que yo les digo que no es que sea lavandería ni nada de esa cosa, weón. Oe, gordo, mañosón. Cucharita dice, a ver. Gritas, Barbie. Recuerda que no te estás empujando al teca. Sí, pues ese teca ya ha roto su fulera. Se cree pendejo también. Cada vez que voy hay que hacer lo mismo juntos el bebé. Se echa en mi cama y se echa, en vez de echarse al otro costado, se echa aquí. Pues... Así que el día... ¿Por qué crees que no tengo flaco? Porque yo dije, no quiero tener flaco para hacerlo cachudo. ¿Eh? No quiero tener flaco para hacerlo cachudo. ¿Cómo que cachudo? El día que tenga flaco, lo voy a respetar, amar y querer. No, no, no. Me está haciendo quedar mala, Barbie. Escúcheme algo. Que yo dé un abrazo, no significa que sea cucharita. Es un abrazo de amigos, weón. ¿Qué pasa? Ah, cachudo, cachudo. ¿Qué es eso, mano? Es un... Uy, me pagaron. Me pagaron. Me pagaron, mano. Me llegó la plata puesto punto com. Me llegó mi sueldo. Me llegó mi sueldo, mano. Me acaban de llegar mi sueldo. Mi sueldo. ¿Cómo hacemos? Un sorteito. Un sorteito. A ver. Mañana, mañana. Mañana, mañana, mañana. Mañana te enseño, eh. Mañana te enseño, eh. Llegó mi sueldo a puesto punto com, weón. Eh... Stream... Enfermitos. Chin. Ah, no, gente. Estoy enfermo, weón. Ya tocaba enfermarme. Todo el mundo estaba enfermando. Ya sabía que me iba a enfermar. Pero, ¿saben qué es lo peor, hermano? Que yo ya sabía. Dije que en cualquier momento me enfermo y me enfermé, weón. Y me tocó enfermarme, weón. Lo bueno es que espero curarme rápido, weón. Espero curarme en una, weón. O harén. Mano, lo peor es que me han pagado martes, mano. Y los martes el harén... El harén tan todos los culos porque los martes las chicas en el harén cobran, weón. Estamos cagados. Me metió un poco de cachetadas, pero... Estaba borracha, hermano. Bueno, hermano, tú sabes que hubiese... Sabes, hermano, gracias a Dios que mi vieja no está en Perú, weón. Pero cuando han comenzado a agredirme, a meterme cachetadas, a romperme las cosas... ¿Saben qué hubiese pasado si mi mamá estuviese en Perú? Mi mamá estaría presa ahorita, weón, porque mi vieja es quemada, weón. Mi vieja sí es la real, quemada. Mi vieja no es como la tía Pati, así que se ve calmadita, que dice cachetadita. No, mano. Menos mal que mi vieja no estaba acá en Perú cuando pasó todo este problema. No, pero tampoco no es justo. No, tranqui. No, a mí sí me da cólera saberlo. Yo sí sé quién fue. Es bueno. Sé que la chica no se acuerda. Estaba borracha. ¿Y cómo haces tú? Porque yo vi... Yo sé todo ese dibujito, ¿no te acuerdas? ¿Qué? Claro. ¿Estás aquí? ¿A qué me te ves en la dos? ¿Lo digo? Sí. Olenca. ¿Cómo lo viste? Olenca dijo... Olenca dijo... O sea, Olenca dijo que... Cuando la tía Pati sabe todo... Ella está cachetada y ella no se acuerda. Ah, ella no se acuerda. Ella no se acuerda. Que estaba borracha. ¿Su cumpleaños, no? Por su cumpleaños, ¿no? 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 Esa cachetada, ¿no? ¿A mí vas de servicio? Sí. ¿Para que limpies mi casa? ¿Qué? ¿Para que limpies mi casa? ¿Qué? ¿Para que limpies mi casa? ¿Qué? ¿Para que limpies mi casa? Ay, qué hijo de puta, mano. A ver, ¿qué más es por aquí? Te veo ahí, Gancel. Necesito caer en las manos de un loco empalagoso y detallista, mano. Es que soy yo, mano. Valentín de ataque, me tira balitas, pero... Ah, soy mucho culo para mí, güey. Mucho culo para mí, hermano. Ya, ya, ya. Gordo, tu amor platónico, Molly, está más cerca de ti en lo que te imaginas. ¿Cómo así? Las mujeres se han convertido en un ejemplo del fútbol. Ah, ¿verdad? Molly es la presidente de Cresas, ¿no? En Cresas Femenil hacemos que esto sea aún más grande. Mano, una pregunta. Algo que tengo duda, güey. Yo sé que Molly es mujer y toda la vaina, pero ¿será justo que patee un penal contra una mujer? Esa gana es justo, mano. Yo sé que Molly, ok, es mujer, pero es justo esos penales cuando patee, no es justo, mano. Bueno, a esos penales le va a dar ventaja, güey. Para que esto crezca, necesitamos a gente con experiencia, compromiso, responsabilidad y unión. Tengo a una de las mejores presidentas. Integrante de la primera generación de jugadoras de la Liga Femenil en México. Con el fútbol desde la cuna. Sí, mano, es por salir, por salir con polo. Deportista incansable, rayada y hoy, presidenta de Persas Femenil. Soy jugadora, soy presidenta. Y a la mejor, entrenadora. Directora técnica, analista, tigre. Lleva el fútbol en el apellido y en la sangre. Recursora de este deporte y hoy entrenadora de Persas Femenil. Una vez felina, siempre felina. Entrenadora, mano. Y esto no para aquí. Tenemos a otra presidenta. Una líder que redefine lo posible. ¡La Moli! Una visión única. A mí me gusta Moli. Llevará la voz de Persas a nuevas alturas. Es muy linda la Moli, miro. Es linda, mano. Es linda. Los persas necesitaban una gata. Y esta, aruña. Es linda, es linda. Lo tenemos todo. Mano, quisiera meterme en... ¡Bueno! No puedo competir con la canción. Mano, así se muevas, Moli la más rica de las tres. Moli la más rica, mano. Ya presentaron a sus presidentas y todo, ¿no? Tiene una manzanaza. ¿Y qué tiene que ver? Tengo una manzana, dos manzanas. No quita que sea la más linda. Tiene una manzanaza. ¿Qué importa eso, mano? ¿Qué importa eso, mano? Manzana, manzana. Hablan de manzana. Poco hay manzana que está en la mesa. Ya no te pierdas, ¿verdad? Todo el día estás molesta. Ya dejé de salir con mis amigos para pasar... Mano, ustedes son unos conchas de su madre, mano. ¿Cómo mierda van a conectar? ¿Van a comentar? Proyecto Mbappé, pues, weón. No tengo más tiempo contigo. ¿De qué? Tú tienes un modem, weón. No hay modem aquí. ¿Cómo? Tú tienes un modem, Diego. ¿Cómo que tengo un modem? No sé, si usted también... No, no, no. Para conectar su cable, weón. ¿Un modem para qué? No entiendo. Es que no tengo dónde conectar mi pinga, weón. ¿Para internet? No, nada. ¿Se compra cable internet, weón? No, yo tengo cable de red y otra vez el modem. ¿Acá está el modem? Ya. Y arriba hay un repetidor, sí o no. ¿Ah, hay un repetidor? ¿Tienes mi Wi-Fi? Claro, no, es también de internet. Ya, y en tu cuarto hay uno solito sin ningún cable conectado. ¿Es mi repetidor de Wi-Fi? Por eso, pero también es como un modem, pues. Escucheme algo, viejito. Cómprate un cable, tiras por ahí, chapas internet. Ya tengo cable. ¡Tira entonces! Pero yo le digo, porque chaca está acá. Le digo, le voy a poner tu internet acá y sustento... Estoy en Dota, me dice. Ah. Sustento... Pero espera, espera, está bien. Comprarme ropa. Todo lo que a mí me gustaba para llevarte a comer a los lugares que más te gustas. Y también... ¿Sabes qué es lo que me faltó de sustento, gente? Que usted no tiene ni un solo ahorita, weón. Ayer me ha pedido lo que le debo. Ah, pero así. Me preocupa esa vaga, porque el sustento, mano, siempre tenía plata, weón. Sustento siempre tenía plata y ahora está así, weón. Deja de seguir a todas las flacas que te causaban inseguridad. No entiendo, ¿por qué estás así? Está súper preocupante. ¿Acaso te pedí que hicieras eso por mí? Ay, qué triste, weón. ¿Qué streame? No, no creo. Me han dicho que me van a par... ¿Qué más hay por aquí? Help, 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 help. Sútenme, regordo. Sútenme, regordo. Sútenme. Sútenme. ¿Qué? ¿Qué pendejo se cree ese cari de culo, no? Para hacer eso. Esto ya vimos. Yo soy tan cabón que me he invitado al DJ que se comió a tu ex enamorado, weón. Me caeré de risa, weón. Ay, estoy mal, weón. Gordo, terrible, ¿no te das al huevón Ronchas? ¿Y qué tiene que ver con Barbie ahí? ¿Barbie nunca estuvo ahí o sí estuvo Barbie ahí? Ah, también estuvo Barbie en la casa con nosotros, ¿no? O Ronchas se parece un poco a mi hijo, ¿no? O mi hijo se parece un poco a Ronchas. Bueno, ¿cómo es esta guada? Se parece, me está preocupando. ADN, nada más creo, ¿eh? creo que ha de...